Vamos a encontrarnos con Helbert Salomón, Secretario de Salud del Municipio de Paipa. Bueno, Helbert Salomón, Secretario de Salud del Municipio de Paipa, ¿qué lo motivó a inclinarse por esta área que está desempeñando? Pues Karen, básicamente, desde muy pequeño en mi casa me enseñaron valores, buenas costumbres, la importancia de servir a la gente. Entonces, desde niño he tenido ese, digamos, ese don de ser buen amigo, de ser buen compañero. Me ha gustado ayudar a la gente. ¿Qué me mueve a trabajar por Paipa? Me mueve su gente. Básicamente, también es el lugar donde yo me crié, donde trabajo, donde vivo, donde me quiero quedar. Y por esa razón, quiero trabajar por Paipa para que sea cada día un mejor lugar para vivir. Bueno, nuestro alcalde tiene como prioridad la primera infancia. Secretario, cuéntenos cómo es este tema. Claro que sí. Desde el plan de desarrollo que fue formulado este año, para este periodo, la orden de la administración municipal es que trabajemos fuertemente por la primera infancia. Dado que entendemos la importancia que es trabajar por los niños para tener en el futuro personas con mejor capacidad. Vamos a trabajar fuertemente con las lactantes en temas de nutrición, trabajar el neurodesarrollo con las madres, con las gestantes, con los niños de 0 a 5 años. Tenemos temas de nutrición, la importancia que tiene enseñarle a la familia, que tienen niños, que los niños se desarrollan mucho mejor si son bien nutridos, si los niños se estimulan con caricias, con afecto. Hay estimulación con el juego, hay estimulación con el juego, basado en el juego. Como pueden ver aquí tienen una infraestructura que los ayuda a trabajar estos temas. Y la idea es sacar el trabajar porque la niñez de nuestro municipio sea una niñez con mejores condiciones de vida. Estoy convencido de que Colombia es el país mejor ubicado en el planeta. Es un país con diversidad de climas, con diversidad de culturas. Es un país muy bonito, es un país con gente linda, pero tenemos la fortuna de vivir en el mejor lugar del país. Paipa es una ciudad, un municipio de paz, de libertad, de gente linda. Es un lugar donde es apto, tiene las condiciones para que los hijos crezcan, para que se eduquen. Es un lugar muy atractivo para crecer como familia. Paipa es el mejor lugar para vivir. Bueno, pues en este primer semestre que trabajamos el año, básicamente lo que logramos hacer fue organizar la Secretaría, mejorar los procesos, mejorar el servicio, para que nuestros usuarios tengan mejor acceso a los servicios que se prestan desde la Secretaría y poderles ayudar con mejor calidad en todo lo que tiene que ver con los servicios de salud dentro del municipio. La Secretaría de Atención Primaria en Salud es un programa que empezamos a trabajar con la caracterización de la población paipana, buscando cada uno de los determinantes que están afectando la salud del municipio. Nuestras compañeras del equipo de APS, pues ellas identifican a cada una de las personas que viven en las viviendas del municipio, les hacen un tamizaje en salud, les verifican cuál es su estado, cuál es el comportamiento en cuanto a sus medicamentos y demás. Y además de eso, pues verificamos el estado de sus viviendas, qué necesidades tienen, si tienen acueductos, si tienen alcantarillados, si sus cocinas y sus baños son aptos. Yo levanto la mano por Paipa porque va a ser la primera ciudad saludable de Latinoamérica.